El Catecismo Básico para Adultos Y Apologético, lección 50 Y en esta última lección de este Catecismo Vemos el Ave María En las lecciones anteriores hemos visto que la oración Es como la respiración del alma Una persona que no respira se sofoca, muere La oración es la respiración del alma Es la elevación del alma hacia Dios nuestro Señor Y bien, es algo importante Rezamos para dar gracias al Señor Para adorarle, ponerle como nuestro Señor Que nos ha creado Para darle gracias Para pedirle perdón por nuestras faltas Y también para pedirle ayuda, misericordia, favores Entonces la oración es algo importante Como necesitamos comer y beber Necesitamos también rezar A tal punto que Santo Alfonso María de Ligurio dijo El que reza se salva, el que no reza no se salva Sin oración o salvación Ahora hay una oración de suma importancia Que Cristo mismo nos ha enseñado Es el Padre Nuestro El Padre Nuestro contiene absolutamente todo, todo, todo Lo importante en la vida humana y cristiana Lo hemos explicado en las lecciones anteriores Y los que quieren saber más Bien, consulten el Catecismo Mayor del Papa Santo Pio X Preguntas 280 280 a 13.24 Está muy bien, muy bien explicado en todo esto Ahora dije, hoy vemos el Ave María lección Entonces, lección 51 Entonces, la oración más importante, más hermosa La oración del Señor Por eso dice oración dominical El Padre Nuestro se llama también oración dominical Es el Padre Nuestro Ahora hay otra oración Después del Padre Nuestro ¿Cuál es la oración más hermosa, más importante? Y bien, es la Ave María La Ave María Dios es la Ave María, ¿sí? Ahora, ¿qué es la Ave María? Pregunta 279 ¿Qué es la Ave María? El Ave María es una oración Que empieza con el saludo del ángel Gabriel A María Santísima En la Anunciación Y termina con una humilde plegaria En lo concreto, el Ave María Es la oración La oración sacada del Evangelio Cuando el ángel anuncia a María Que va a ser madre del Señor ¿Qué le dice Dios? Dios había promedido un salvador ¿Se acuerdan? Desde el pecado de Adán Había promedido un salvador Y ese salvador es Jesucristo Los tiempos cumplidos Después de siglos de espera Y de preparación En el Antiguo Testamento Los tiempos cumplidos Dios va a mandar su ángel A una muchacha santísima Concebida sin pecado original Concebida llena de santidad A María ¿Y qué le dice el ángel? Dios te manda un saludo María Llena de gracia El Señor es contigo Vas a tener un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Entonces el ángel Dice las palabras que Dios Te manda un saludo Dios te salve María Es la forma latina Dios te manda un saludo María En latín dice Dios te salve Salve en latín Saludo Buenos días por ejemplo El ángel habló con María En arameo Shlom lech mariam Paz a ti María Manera de saludar Entonces cada idioma Tiene su manera de saludar ¿Sí? Entonces paz a ti María En arameo Shlom lech mariam Traducido en latín dijo Salve O Dios te salve María Llena de Gracia Llena de santidad El Señor es contigo Vas a tener un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Esto dijo el ángel Y María dijo ¿Cómo es posible? Yo no tengo marido Yo soy promedio de San José Pero no tiene nada que ver con él Y bien el ángel dijo El Espíritu Santo de Dios Vendrá sobre ti Y el ángel que nacerá de ti Será llamado Hijo de Dios Después Y como pruebas Usted Sabe Que tu prima Tu pariente Isabel Estéril Mayor Anciana Está en su sexto mes Ya tiene Un hijo En su vejez A Dios Nada es imposible Entonces María dijo He aquí el esclavo del Señor Hágase en mí Según tu palabra Después María va a visitar A Santa Isabel Y cuando llegó a la casa de Isabel El Evangelio dice Isabel llena del Espíritu Santo Dijo Llena del Espíritu Santo Dijo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor Viene a mí Entonces aquí Isabel llena del Espíritu Santo Dice Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Este fruto es Jesús ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor Viene a mí ¿Y quién es el Señor? Es Dios ¿Y cómo María Cómo Isabel sabía Que María Estaba esperando Por el Espíritu Santo Dios le reveló ¿Y cómo María Isabel sabía Que María Es madre del Señor Por el Espíritu Santo Dios le reveló Entonces Dios Dios salve María El ave María Está en el Evangelio De San Lucas Capítulo 1 Versículo 28 42 ¿Qué dice? El ángel dijo Dios te Salve María Llena de Gracias De santidad El Señor es contigo Isabel Por el Espíritu Santo Dijo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre La iglesia añadió Jesús Porque este fruto es Jesús Y después ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor Viene a mí De ahí la iglesia añadió Santa María Si es llena de gracia Es santa Madre de Dios El Señor es Dios Y la iglesia añadió Ruega por nosotros Pecadores Ahora En la hora de nuestra muerte Entonces En la fe María Hay dos partes La parte que sacamos De San Lucas Capítulo 1 Versículo 28 42 Y la segunda parte Es la iglesia Que añadió Explicitando Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Cuarto problema María siendo Madre del Señor Puede pedir por nosotros ¿No? De hecho El primer milagro Que hizo Jesús En la boda De Cana de Galilea Lo hizo porque María pidió Estaba una boda Y faltaba el vino Y la gente Quedaba un poco Apenada Entonces Para que no fueran Ridiculizados María Presentó el caso A Jesús Dijo No tiene vino Y Jesús A pesar De haber dicho Mi hora no ha llegado Y bien ¿Qué dijo María? Dijo a los meseros Hagan Lo que él dirá Hagan todo lo que él dirá ¿Y qué dijo Jesús? Dijo Los meseros llenan Seis tinacos De cien litros Cada uno de agua Después dice Sirven Y los sirven Y se hizo un vino Sabrosísimo Entonces María pidió Jesús adelantó su hora E hizo el milagro Entonces cuando Cuando rezamos La Ave María Concretamente Rezamos Rezamos La oración Que está En el Evangelio De San Lucas Capítulo 1 Versículo 28 42 Entonces la oración De la Ave María Es la que La que sacamos Del Evangelio De San Lucas Son las palabras Del ángel Mandado por Dios Y de Santa Isabel Inspirada Por el Espíritu Santo Concretamente Rezamos La Ave María Es decir Las palabras Del Evangelio Bien Otra pregunta 280 Porque dirigimos A María Las palabras Del ángel Dirigimos A María Las palabras Del ángel Porque recuerda El saludo Más puede Agradarle Y que mejor Dispone su corazón En favor nuestro Dijimos Las palabras Del ángel A María Para recordarle Este saludo Que empezó El inicio De la salvación Humana Para que Jesús Vino Para salvarnos Entonces Es el inicio De la salvación Y también Dispone su corazón En nuestro favor Porque ella Quiere Como Jesús Nuestra salvación Que pedimos En la segunda parte Del Ave María En la segunda parte Del Ave María Pedimos A la Madre de Dios Que nos alcance La gracia De vivir Y morir Cristianamente Entonces Que nos alcance La gracia Es decir La ayuda La ayuda La protección La luz Para vivir Y morir Cristianamente Según La voluntad de Dios Según la ley La ley cristiana Entonces Aquí dice El Evangelio María De la cual Nació Jesús Y amado Cristo Entonces María Es madre De Jesús Hijo de Dios Hecho hombre Y Jesucristo Es el hijo De Dios Hecho hombre San Juan Capítulo 1 Versículo 1 A 14 Bien Esto dice Nuestro catecismo Y última pregunta 282 ¿Cuál es la principal práctica De la devoción En honor De la Santísima Virgen María? La principal práctica De piedad En honor De la Santísima Virgen Es el Santo Rosario En que se repite Muchas veces La salutación angélica O sea El Ave María El Rosario La palabra Rosario Viene de rosa Cada vez que decimos Un Ave María Es como si Ofrecemos Una rosa A la Virgen ¿Sí? El Rosario En lo concreto Es el Evangelio meditado ¿Qué decimos en Rosario? Primero decimos el credo Créeme en Dios Resumen De la fe Cristiana Sacrada del Evangelio Primero Segundo Decimos el Padre Nuestro El Padre Nuestro Es el Evangelio Es la oración del Señor Es la oración Que Jesús mismo Nos ha Nos ha enseñado Y después Meditamos Las diferentes Diferentes etapas De la vida de Jesús Por ejemplo El tiempo de Navidad El tiempo de Navidad El tiempo De De la pasión De su crucifixión El tiempo de su resurrección Y cada vez Concluimos Cada misterio Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Hacemos fe Manifestamos nuestra fe En Dios Uno y Trino Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Esto es lo que dice Nuestro Nuestro catecismo Ahora Vamos a profundizar Un poquito esto En Catecismo De San Pio X Miramos un poco Ahí también Hay cosas Muy Muy hermosas El Catecismo De San Pio X Pregunta 325 Pregunta 325 Pregunta 325 325 Y siguientes Nos explica El Ave El Ave María Entonces Cuando El Ángel Dijo la palabra Dios de San María Llena de gracia El Señor es contigo ¿Cuándo lo dijo? Y bien lo dijo Cuando fue Mandado por Dios Para anunciarle Que va a ser La madre Del Hijo de Dios Hecho Hecho Hombre Hecho hombre Y cuando Ya lo dijimos Pero repito Cuando Isabel Dijo Bendita eres Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Cuando María Fue visitar A su Prima Santa Santa Elizabeth Bien Otra pregunta ¿Por qué Después del Padre Nuestro Decimos El Ave María Con preferencia A otra oración Porque el Ave María Y no otra oración Y bien Escuchen esto Porque la Santísima Virgen Es la más poderosa Abogada Cerca de Jesucristo Y por esto Dicha la oración Que Jesucristo Nos enseñó Rogamos a la Santísima Virgen Que nos alcance Las gracias Que hemos pedido Entonces primero Decimos el Padre Nuestro Después decimos Que María Nos alcance De Jesús Lo que pedimos En el Padre Nuestro Por ejemplo No nos Dejezcan La tentación Mas Libranos Del mal Amén ¿Por qué Razón La Virgen Santísima Es tan Poderosa? Otra pregunta ¿Por qué La Virgen Es tan Poderosa? La Virgen Santísima Es tan Poderosa Porque es Madre Dios Es imposible Que no Sea Escuchada Entendida Por Él ¿Qué Devoción Recomienda De la Iglesia De un modo Especial? Ya lo dijimos Recomienda La oración Del Santo Rosario Que es La meditación De la vida De Cristo Nuestro Señor San Bernardo Dice Nunca jamás Se oyó decir Que alguien Alguien Se haya Acudido a la Virgen Sin ser escuchado Entonces cuando Cada vez que Dicimos una Ave María Es como Ofrecer Ofrecer Una rosa A la Virgen Aquí vemos El ángel Anuncia a María Dios San María Llena De gracia Bendita Eres Entre Las mujeres Entonces Es la más santa De todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra Muerte Amén María Siendo la Madre Dios Bien pide a Dios Y Dios Alcanza Dios da Otorga José De los favores Que la persona pide Por eso Jamás uno debe Desanimarse Con tal que uno Acude a la Virgen Con deseo De convertirse Con deseo De Con deseo De arrepentirse Y bien Recibirá También hay otra Oración muy Muy hermosa Lo que llamamos Langelus La palabra Angelus El ángel Del Señor San María Y concebió Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Decimos Si Y bien Langelus Se dice Tres veces Al día En la mañana Mediodía En la tarde Para acordarnos Que el Hijo De Dios Se hizo hombre Hijo de Dios Se hizo hombre Y Dios Suida por nosotros Y ahí Agradecemos A Cristo De haberse hecho Hombre Y felicitamos María De haberse De haberse Haber sido Escogida Como Madre De Dios Entonces vamos A hacer esta oración Del ángelus Para que quede aquí Grabada El ángel Del Señor San María Y concebió Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Dios De salve María Y en esta gracia El Señor Es contigo Benditos mujeres Y benditos El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Y aquí El escravo del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios De salve María Y en esta gracia El Señor El Señor Es contigo Benditos mujeres Y benditos El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Seis hombre Y habita entre nosotros Dios De salve María Y en esta gracia El Señor Es contigo Benditos mujeres Y benditos El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Oremos Te suplicamos Señor Derrama tu gracia En nuestras almas Para que los que Por anuncio del ángel Conocimos Hemos conocido La encarnación De nuestro Jesucristo Por su pasión Su cruz Lleguemos a la gloria De su resurrección Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Son Amén Amén Gracias por ver el video.